Una bochinchera, así te lo digo, una bochinchera, que le gusta bochinchar mucho. Hay muchos bochincheros dentro de los templos, yo soy con la casa, una bochinchera. Dile a Dios que te amarre esa lengua para que deje el bochinche ese negro que tiene, que tienes un demonio montada en la lengua, así se lo dije. Le dije, mira, siervo, así te dice el Espíritu, ¿qué te pasa a ti? Papá, papá, tú cállate, aboca, tú cállate la boca. Si quieres hablar, vayasen para afuera. Si tú viniste aquí, tú viniste aquí a adorar a Dios, a orarlo, tú viniste a hablar aquí. Queremos orar y hace rato te están ahí bembejando y no nos podemos ni conectar. Ustedes son unos irreverentes. O los dos se me salen fuera del templo. Aquí venimos a adorar y a buscar a Dios. Se lo dijeron al pastor porque son tan nenas. Ay, pastor Alfredo, nos llamó la atención y nos gustó. Y el pastor vino y me jaló. Afuera, tú no eres líder aquí. Pues se supone que tú estés al frente en el altar para que tú le llames la atención. Porque si tú no la llamas, aquí el templo no es tuyo, es de Cristo. Alábalo, así se lo dije. Alábalo. Y si no te gusta, gloria al Señor, entrega los cargos. Aquí vamos a buscar. Gracias. 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 Gracias.